La asometría gráfica. Replanteo de parcelas circulares de radio fijo como unidades muestrales de una superficie forestal a inventariar. Estamos viendo que en el diseño y realización de un inventario forestal por muestreo podemos considerar tres fases. Una primera fase, que es un trabajo previo de gabinete, donde definimos la intensidad o tamaño de muestreo, es decir, cuántas parcelas vamos a repartir por la superficie forestal a inventariar, donde definimos la forma y dimensiones de estas parcelas, cómo distribuirlas y repartirlas por la superficie a inventariar y qué mediciones vamos a realizar en ellas y el diseño del estadillo de toma de datos de campo. Tras el trabajo previo de gabinete empieza una segunda fase que es la de toma de datos de campo. La primera operación en esta fase consiste en la localización de las parcelas en el terreno. Vamos a describir el replanteo de parcelas y la obtención de la información deseada y cómo reflejamos ésta en estadillos de papel o en dispositivos de almacenamiento electrónicos. Una vez localizado el centro de la parcela sobre el terreno, lo primero que hemos de hacer es señalizarlo mediante un jalón o un bastón porta instrumentos. En función del radio de parcela R que hemos fijado en el diseño de muestreo para los pies mayores, fijaremos su perímetro límite y por tanto la superficie a muestrear del arbolado cuyo diámetro normal supera el diámetro mínimo inventariable fijado, que serán los pies mayores. Esa distancia del radio de la parcela siempre la deberemos medir en proyección horizontal. El instrumental y personal necesario para replantear una parcela de toma de datos de campo en un inventario forestal por muestreo sería el siguiente. Es imprescindible que llevemos siempre una forcípula para medir el diámetro normal de los árboles, una cinta métrica de al menos 20-25 metros y o un telemetro para medir distancias al centro de la parcela de los árboles límite y comprobar si entran o no en ella. Además, nos servirá esta cinta métrica para medir diámetros de copa, para medir perímetros de árboles cuando la forcípula no es capaz de medirlos, etc. Deberemos llevar un ipsómetro o clinómetro para medir alturas y para medir pendientes, un jalón o bastón porta instrumentos para ubicar el centro de la parcela y en su caso algún instrumental sobre él. Y no es imprescindible, pero es interesante llevar siempre una brújula. Habitualmente también se debe de llevar un calibrador de corteza para medir espesores de corteza, una barrena de Pertler para medir crecimientos y, si fuera necesario, edades de los árboles. Y es interesante conocer que en la actualidad existen dendrómetros de uso múltiple, como el Vertex, el Criterion, el propio relascopio de Viterlitz, aunque este ya es un dendrómetro un poco antiguo, pero muy útil, y otros tipos de dendrómetros electrónicos y con tecnologías avanzadas que nos permiten medir distancias, pendientes, alturas, diámetros, incluso cubicar árboles y todo ello va en un único aparato. De todo este tipo de instrumentos es especialmente aconsejable el dendrómetro Vertex. Actualmente está en la versión 5. Cualquiera de estos dendrómetros nos facilitaría las mediciones, pero en ocasiones su elevado coste nos condicionará, en función de nuestro presupuesto, el disponer o no de ellos. El procedimiento de utilización de estos aparatos y el para qué se pueden utilizar están descritos en otros vídeos del canal Teleforestal. El equipo de toma de datos de campo de un inventario forestal deberá estar formado por al menos dos o tres personas, un jefe de equipo y uno o dos auxiliares o ayudantes. Selección y medición de los pies mayores en la parcela. Los pies mayores se consideran aquellos árboles que han superado una etapa juvenil de posible competencia por la supervivencia y que tienen una perspectiva de crecimiento o de vida asegurada a medio o largo plazo. Esto se traduce, desde un punto de vista dasométrico, en denominar pies mayores aquellos árboles de una masa forestal cuyo diámetro normal alcanza una determinada dimensión, que es lo que denominaríamos el diámetro mínimo inventariable. El valor de este diámetro mínimo inventariable estará en función de las condiciones de estación y del objetivo de gestión de la masa objeto de inventario. Si tomamos como referencia las dimensiones que utiliza la metodología del inventario forestal nacional en España para clasificar las especies vegetales arbóreas como pies mayores, estos serán aquellos árboles cuyo diámetro normal sea mayor de 7,5 centímetros. Es decir, fija esta dimensión como el diámetro mínimo inventariable. Esta dimensión de 7,5 centímetros de diámetro normal para considerar los árboles como pies mayores se queda pequeña en muchos casos en los inventarios forestales a escalamonte en que se suele utilizar una dimensión mayor para definir el diámetro mínimo inventariable. En nuestro caso, que hemos fijado un diámetro mínimo inventariable de 10 centímetros, se considerarán pies mayores todos los árboles cuyo diámetro normal sea mayor o igual que esa magnitud de 10 centímetros. Para replantear una parcela y, por lo tanto, determinar y medir los árboles, pies mayores, que están dentro de la misma, lo aconsejable es que el jefe de equipo se encuentre ubicado en el centro de la parcela. Con cinta métrica, desde el centro de la parcela, llevamos la distancia en proyección horizontal correspondiente al radio R de la misma, con auxilio de un compañero, a partir de una orientación de referencia, habitualmente el norte magnético. Y vamos midiendo el diámetro normal a todos los árboles que veamos al girar en el sentido de las agujas del reloj, claramente a menor distancia que el radio de la parcela prefijado. Cuando tengamos duda de si un árbol está dentro o fuera de la parcela, por encontrarse próximo al perímetro de la misma, medimos la distancia al lateral del árbol, desde el centro, y si ésta es menor que el radio de la parcela, estará dentro de la misma, y si es mayor, estará fuera. Cada árbol localizado dentro de la parcela, es conveniente señalarlo con una etiqueta plastificada que colocaremos con una chincheta tipo sombrero sobre él mismo, un poco por encima de la altura de nuestros ojos y siempre en el mismo sentido. Por ejemplo, si el jefe de equipo de toma de datos de campo dirige las tareas desde el centro de la parcela, que es lo más aconsejable, las etiquetas mirarán siempre hacia dicho centro. Al finalizar la toma de datos de campo, las etiquetas se retirarán. Vamos a ver cómo rellenaríamos un estadillo estándar de toma de datos de campo de un inventario forestal por muestreo, con la información y las mediciones realizadas en una parcela circular de radio fijo como unidad muestral, que es lo habitual. En definitiva, vamos a ver cómo replantearíamos sobre el terreno la obtención de información de la masa forestal inventariada que previamente hemos diseñado en gabinete. Vamos a utilizar un estadillo estándar, como el que se refleja en la diapositiva, y replantearemos una parcela circular de 12 metros de radio. De toda la información que vamos a reflejar, el mayor tiempo lo vamos a emplear en seleccionar y medir los diámetros de los pies mayores. Y sobre todo, en seleccionar y hacer las mediciones correspondientes de los árboles muestra. Vamos a ver en primer lugar la selección y medición de diámetros normales de los pies mayores en la parcela. Como venimos señalando, tomaremos como referencia la forma de replanteo de la parcela en la que el jefe de equipo se sitúa en el centro de la misma. Para llevar un orden lógico, nos orientamos hacia el norte magnético con auxilio de una brújula. A partir de esa orientación y girando en el sentido de las agujas del reloj, vamos a ir replanteando la parcela, viendo qué pies mayores entran en ella y midiéndole su diámetro normal, mediante una única medida en dirección hacia el centro de la misma. El primer árbol que intuimos entra en la parcela, comprobamos que está a menos de 12 metros, midiendo su distancia al centro de la parcela en proyección horizontal, y medimos con la forcípula su diámetro normal, que en este árbol resulta ser 36 centímetros, y lo numeramos como árbol número 1. En el estadillo, reflejamos ese diámetro normal del árbol número 1 en el intervalo de clase diamétrica correspondiente, que en este caso, al ser un diámetro normal de 36 centímetros, entra en el intervalo de clase diamétrica 35-40. El siguiente árbol, que nos encontramos siguiendo el sentido de las agujas del reloj, comprobamos que está a menos de 12 metros. Su diámetro normal es 47 centímetros, será el pie mayor número 2, y le ponemos la etiqueta correspondiente. Y reflejamos su presencia en el estadillo en el intervalo de clase diamétrica correspondiente. El siguiente árbol que nos encontramos nos plantea dudas de si está a más o menos de 12 metros del centro de la parcela. Comprobamos que está a 13 metros, luego no entra en la parcela, no le tenemos que hacer ninguna medición. Continuando con este procedimiento, vamos midiendo los diámetros normales correspondientes a los árboles pies mayores, es decir, de diámetro normal mayor o igual de 10 centímetros, que entren en la parcela, y reflejamos su medida del diámetro normal en el intervalo de clase diamétrica correspondiente en el estadillo. Los 12 pies mayores que nos han entrado en la parcela los tendremos en el apartado correspondiente del estadillo, agrupados por intervalos de clases diamétricas. En el estadillo teníamos dos apartados reflejados para pies mayores, por si hubiera presencia de pies mayores de más de una especie arbórea. No ha sido necesario utilizar este espacio porque todos los pies mayores pertenecían a la misma especie. Si estuvieran presentes pies mayores de especies diversas y nos interesara diferenciar sus dimensiones por especies, utilizaríamos los apartados de este tipo que fueran necesarios. En el diseño del estadillo de toma de datos de campo tenemos en cuenta todas estas cuestiones en función de nuestros objetivos de gestión. Selección y medición de árboles muestra. Una vez medido los diámetros de todos los pies mayores, se procede a seleccionar cuatro árboles muestra para realizar en ellos unas medidas complementarias, más laboriosas y con mayor detalle de lo que lo hemos hecho con los diámetros normales de los pies mayores que hemos agrupado en intervalos de clases diamétricas. Las mediciones de los árboles muestra tienen gran importancia. A través de ellas estimaremos la información que nos interese de todos los árboles de la masa. Generalmente a los árboles muestra se les mide. El diámetro normal en milímetros mediante dos mediciones en cruz, siendo el promedio el diámetro normal considerado. Su altura total en metros. La altura y el diámetro de copa en metros. El espesor diametral de corteza en milímetros. El crecimiento del diámetro normal en los últimos cinco años en milímetros. En ocasiones, si es factible, se cubican los árboles en pie en decímetros cúbicos. Y cualquier otro tipo de información que sea de interés para los objetivos de gestión de la masa inventariada y que hayamos programado en el diseño de inventario y reflejado en el estadillo. Las medidas que se realizan en los árboles muestra pretenden obtener información de una cierta complejidad de todos los árboles sin necesidad de medirlas en la totalidad de los árboles de la parcela. Lo habitual es seleccionar cuatro árboles muestra en cada parcela utilizando un procedimiento que fuerce la mayor variabilidad posible en los árboles seleccionados. Supongamos que estamos inventariando una masa en la que hemos de replantear 60 parcelas. Al finalizar el inventario, tendremos 240 árboles muestra a los que les hemos medido distintos parámetros con detalle. Tendremos, pues, información detallada de 240 árboles de características variadas repartidos por toda la superficie inventariada. Con los datos de estos árboles, realizamos ajustes de regresión estadísticos que nos permitirán obtener los valores de las variables más complejas de medir como pueden ser la altura, el espesor de corteza, el crecimiento, etc. en función de su diámetro normal. De esta manera, podremos estimar con una fiabilidad conocida los valores medios esperados de la altura, diámetro de copa, altura de copa, el espesor de diámetro de corteza, crecimiento diametral en los últimos 5 años, etc. De los árboles de cualquier dimensión, según su diámetro normal, en cualquier parte del monte. Existen distintos procedimientos o maneras de seleccionar árboles muestra. Una metodología de referencia para elegir 4 árboles muestra sería la siguiente. A partir del diámetro mínimo inventariable, en nuestro caso 10 cm de diámetro normal, establecemos 5 categorías diamétricas de 10 cm de amplitud. En nuestro caso serían las 5 categorías siguientes. Árboles con diámetro normal comprendido entre 10 y 20 cm, entre 20 y 30, entre 30 y 40, entre 40 y 50, y árboles con diámetro normal mayor de 50 cm. A partir del primer árbol que nos haya entrado en la parcela, vamos seleccionando árboles muestra de distintas categorías diamétricas o distintas especies hasta completar el número de 4. Y procuramos seguir el orden en que hemos ido seleccionando los árboles dentro de la parcela. Es muy importante tener en cuenta que los árboles muestra deberán ser árboles no deformes. Es decir, no nos servirán como árboles muestra los excesivamente inclinados, los tortugosos, los rifurcados desde cerca de la base, los desmochados por rayos, etc. Si no existen 4 categorías diamétricas en la parcela, completaremos hasta 4 árboles muestra con pies de la categoría diamétrica con mayor presencia elegidos al azar. Vamos a aplicar este procedimiento en nuestra parcela, en el que todos los árboles son de la misma especie y no existe ningún pie deforme. El primer árbol muestra será el árbol número 1, pertenece a la categoría diamétrica 30-40, ya que su diámetro es 36 cm. El segundo árbol muestra será el árbol número 2, pertenece a la categoría diamétrica 40-50, ya que su diámetro es 47 cm. El tercer árbol muestra será el árbol número 3, pertenece a la categoría diamétrica 10-20, ya que su diámetro es 17 cm. El resto de los árboles pertenecen a las categorías 40-50 y 30-40. Como existen más pies de la 30-40 que de la 40-50, seleccionaremos como cuarto árbol muestra el primero que nos aparezca de esa categoría diamétrica, que será el árbol número 5. O sea que el árbol número 5 será el cuarto árbol muestra seleccionado. De esta manera, hemos forzado la presencia de árboles de dimensiones poco frecuentes, como el número 3, para que al final de la toma de datos del inventario tengamos suficiente representación de árboles muestra de todas las dimensiones presentes en la masa, lo que nos conducirá a que los ajustes de regresión que realicemos sean de la mayor fiabilidad posible. Así pues, los cuatro árboles muestra seleccionados de la parcela serán el árbol número 1, el árbol número 2, el número 3 y el número 5. A cada árbol muestra seleccionado, le medimos su diámetro normal en milímetros mediante dos mediciones en cruz, una en dirección al centro de la parcela y otra perpendicular a la anterior. El valor promedio de las dos medidas realizadas será el diámetro normal de dicho árbol. Vamos reflejando las medidas realizadas en el estadillo. Mediremos también a cada árbol muestra su altura total, h, en metros. Su diámetro de copa, en metros igualmente. Medimos también su altura de copa o bien la altura del primer verticilo vivo, que sería la altura a la que comienza la copa. Esto dependerá de qué hayamos decidido medir en el diseño de inventario, en la primera fase. Su crecimiento diametral en los últimos cinco años, en milímetros. El espesor diametral de corteza, en milímetros igualmente. Vemos pues cómo quedaría reflejada en el estadillo la información recogida del primer árbol muestra. Así quedaría reflejada en el estadillo la información recogida de los cuatro árboles muestra. El orden de medición de los parámetros de los árboles muestra puede ser cualquiera, aunque es conveniente seguir la lógica de medir secuencialmente las que necesiten el mismo instrumento de medida. Cuantificación de la regeneración. La información correspondiente a la situación de la regeneración de la masa nos permite evaluar su situación en cuanto a su persistencia cara al futuro, objetivos siempre a conseguir y factor condicionante en la gestión forestal. Esto se consigue a través de la presencia de lo que denominamos pies menores y regeneración. Esta información se suele tomar en una subparcela circular de la correspondiente a los pies mayores de 5 metros de radio. Con relación a los pies menores, si tomamos como referencia las dimensiones que utiliza la metodología del inventario forestal nacional en España para clasificar las especies vegetales arbóreas como pies menores, serían aquellos árboles cuyo diámetro normal sea mayor de 2,5 centímetros y menor o igual de 7,5 centímetros. En nuestro caso, como hemos fijado un diámetro mínimo inventariable de 10 centímetros, a partir del cual hablamos de pies mayores, consideraremos pies menores los de diámetro normal comprendido entre 10 y 2,5 centímetros. Con relación a la regeneración desde el punto de vista dasométrico, si tomamos como referencia las dimensiones que utiliza la metodología del inventario forestal nacional en España, considera regeneración aquellas plántulas o plantas de especies vegetales arbóreas que no lleguen a 1,30 metros de altura o las que alcanzando esa altura tienen un diámetro normal inferior a 2,5 centímetros. Los pies menores y la regeneración se suelen cuantificar de manera conjunta en parcelas circulares de 5 metros de radio, tal como se hace en el inventario forestal nacional español. De los pies menores se cuantifica el número de ejemplares y su altura media por especie. La regeneración se considera nula cuando no existe ninguna plántula o ejemplar de altura inferior a 1,30 metros o de diámetro normal menor de 2,5 centímetros. Se considera escasa cuando el número de ejemplares de estas características son entre 1 y 5, normal cuando son entre 5 y 15, y abundante cuando la presencia de este tipo de vegetación arbórea en la parcela es mayor de 15. Esta información de pies menores y regeneración se toma midiendo el diámetro normal de los arbolillos presentes en la subparcela de 5 metros de radio para comprobar cuáles consideramos pies menores y cuáles regeneración. Medimos además su altura, generalmente sin necesidad de utilizar un isómetro, ya que suele ser de pequeña magnitud y podemos hacerlo con pértiga telescópica o con el auxilio de un compañero por comparación con su estatura. Contabilizaremos además las plántulas o ejemplares de las especies arbóreas presentes que reúnan las condiciones de lo que hemos definido como regeneración. Ejemplo de datos de pies menores. Si nos encontramos con una masa forestal con presencia de pies menores y regeneración de pinus silvestris, cuyo código es el número 21, según el Inventario Forestal Nacional, y Quercus pirenaica, de código 43, también según el Inventario Forestal Nacional, y tenemos tres pies menores en la parcela circular de 5 metros de radio de pino silvestre con un promedio de altura de 2,5 metros y uno de rebollo con una altura media de 1,5 metros, esta información quedaría reflejada en el apartado correspondiente de pies menores de la manera señalada. Ejemplo de datos de regeneración. Si no existe ninguna regeneración de pinus silvestris y hemos detectado 25 ejemplares de regeneración de Quercus pirenaica dentro de la parcela de 5 metros de radio, esto quedaría reflejado en el apartado correspondiente del estadillo, como podemos observar. Lo que indica que en esa parcela no existe regeneración de pino silvestre y es muy abundante la de rebollo. Si eso se extiende en toda la masa, siendo nuestra pretensión que el rebollo sustituya al pino, la situación va por buen camino. Si por el contrario pretendemos que prevalezca el pino, deberemos actuar para favorecer su desarrollo. Cuantificación del matorral. Desde un punto de vista dasométrico, la vegetación arbustiva matorral es de interés cuantificarla por múltiples y diversos motivos, bien para tomar decisiones sobre su control o bien para favorecer su expansión. Una abundante presencia de matorral dificulta la regeneración de la vegetación arbórea al imposibilitar el contacto con el suelo de las semillas, puede favorecer los incendios al aportar combustible, pero por otro lado, nos ofrece mayor biodiversidad, nos ofrece la posibilidad de fijación de mayor CO2, pueden ser indicadores de calidad de estación o de índice de sitio, contribuyen a la sujeción del suelo y al control de la erosión, etc. Una manera de reflejar la presencia de matorral de referencia, como venimos señalando en el Inventario Forestal Nacional. De cada especie arbustiva presente, se estima su fracción de cabida cubierta, es decir, el porcentaje de terreno que cubre el arbusto considerado, y se mide su altura media. Esto se muestrea en parcelas circulares de 10 metros de radio. Ejemplo de obtención de datos de matorral. Si nos encontramos en una masa forestal con presencia de matorral formado por papillonoideas altas y bajas, por crataegus monogina y por rosa SP, cuyos códigos son, según el Inventario Forestal Nacional, los referidos, observando a grosso modo qué porcentaje de la superficie circular de 10 metros de radio en el que estamos muestreando ocuparían las distintas especies arbustivas presentes y estimando la altura media de cada una de ellas, lo reflejaríamos de la manera señalada en el apartado correspondiente en el estadillo de toma de datos de campo. Para identificar las especies presentes en la zona inventariada y simplificar su introducción en el estadillo, se utilizan códigos numéricos que las definen. Podemos elaborarnos nuestros propios códigos de especies arbóreas y arbustivas o bien utilizar como referencia los códigos que nos ofrece la metodología del Inventario Forestal Nacional. Del estadillo de la toma de datos de la parcela circular de 12 metros de radio que estamos replanteando como ejemplo, nos quedarían por rellenar. Los apartados informativos que se suelen completar al inicio de la toma de datos propiamente dicha, los aspectos fisiográficos del entorno de la parcela, los cuales se toman desde el centro de la misma, una estimación visual del porcentaje de suelo que ocupa la proyección de las copas de pies mayores en el entorno de la parcela, lo que sería la fracción de cabida cubierta expresada en porcentaje. Y siempre en el estadillo de toma de datos de campo hay un apartado para reflejar las observaciones que se consideren pertinentes en el momento del replanteo de la parcela. De esta manera tendríamos así reflejada en el estadillo de toma de datos de campo toda la información obtenida en la unidad muestral o parcela. Con los datos de todas las parcelas muestreadas podremos obtener el número de pies mayores existentes y cómo están distribuidos por especies arbóreas. Por grosores sería la función de distribución diamétrica y por alturas sería la función de distribución de alturas. Su área basimétrica, los diámetros y alturas medios de la masa, los diámetros y alturas dominantes, su fracción de cabida cubierta, el volumen maderable con y sin corteza, el crecimiento en los últimos cinco años, bien del volumen, bien del área basimétrica, expresado en términos absolutos o en términos relativos, distintos índices de espesura, distintos tipos de coeficientes, como el coeficiente de esbeltez, el índice de copa viva, la edad media de la masa si se tratara de una masa regular, el número de pies menores de cada especie y su altura media, las especies de matorral presentes, la altura media de las mismas y el porcentaje de terreno que cubren cada una de ellas, la cantidad total de biomasa en kilos por hectárea, la cantidad de CO2 fijado en kilos por hectárea y cualquier otra información que hubiera sido de nuestro interés y hubiéramos reflejado en el estadillo de toma de datos. Toda esta información se ofrecerá con una determinada fiabilidad estadística dentro de unos márgenes de error de muestreo y reflejados en cuadros claramente explicativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!